Bueno estoy haciendo un experimento para ver que tiene más vistas este fue uno de mis primeros leyendo así que si tiene más vistas que las historias originales dedicaré el canal exclusivamente a leyendos. Palacio Imperial barra pasillo de la sala del consejo, Naruto se encontraba caminando intentando evitar a su lunática madre que quería meterlo en una habitación para que quería encerrarlo en una habitación con alguna de sus esposas y dejarlo ahí hasta que le diera un nieto. Naruto no sabía por qué tanta insistencia en un nieto, es decir ya tenía tres preciosas nietas, Kunou, y las gemelas Natsumi y Yoshino, vale estas no eran gemelas pero como fueron concebidas en un trío las dos se desarrollaron en el vientre de sus madres al mismo tiempo y terminaron naciendo el mismo día a la misma hora y terminaron siendo tratadas como gemelas por todas sus madres. Estaba por llegar a la sala del consejo y por ende por escapar de su madre pero antes de que pudiera hacerlo este desapareció en un destello de luz y sin que él lo supiera en todo su imperio y las naciones elementales desaparecieron. Papi, papi despierta, se está armando una buena. La voz de su amada primogénita y sus suaves manos golpeando su rostro con gentileza bastaron para hacer que Naruto se pusiera de pie para observar lo que estaba pasando. Honestamente ya para este punto no le sorprendía nada, estaba en una habitación que parecía un autocinema gigante, autocinema eran los favoritos de Nero y Artie desde que descubrieron que la mayoría de adolescentes iban a ir para follar como conejos en lugar de a ver películas, bueno ya tenía planes para cuando lo que sea que pasaba aquí terminase, pero volviendo al tema no solo él y su hija consentida habían aparecido aquí, sus 10 guardianes, los guerreros más fuertes de su imperio todas sus esposas y algunos otros miembros importantes de su imperio habían aparecido junto a él. Y el motivo por el cual Kuneo decía que se iba a armar una buena era que el Uchiha a quien una vez considero un amigo estaba intentando matar a Itachi era lo mismo con Deidara que estaba siendo atacado por Akatsuki. Tor, salva al tarado de mi hermano, otra vez. Habló Naruto mientras ponía a Kuneo sobre sus hombros para gran alegría de la pequeña. Con la orden de su emperador el dios nórdico más poderoso comenzó a caminar directamente hacia los Akatsuki con un paso lento pero firme y su caminar provocó que las peleas verbales y la de Sasuke contra Itachi se detuvo de forma definitiva, y cuando estuvo frente a Akatsuki este simplemente se puso entre Deidara y la organización terrorista. Naruto pequeño bastardo no necesito que mi hermanito venga a salvarme, mas cuando ni siquiera lo hace personalmente. Le gritó Deidara a Naruto quien solo le sacó el dedo del medio recibiendo un golpe con un látigo de agua de parte de Juvia. Ya se ya se, nada de palabrotas ni señas obscenas frente a mis hijas, dioses juz a veces eres peor que mi madre. Dijo Naruto mientras se sobaba el golpe que su esposa más maternal le dio. Momentos más tarde, luego de que Deidara fuera atado y amordazado y colocado en la posición más segura dentro del grupo del imperio, es decir a un lado de su hermano, todos se habían puesto a lo suyo, Naruto junto a su gente y el único Kageida y Mio que aún respetaba es decir Gaara y Koyuki, discutiendo sobre lo que pasaba y como demonios volver a casa, con el ocasional intento de Sasuke intentando matar a Itachi bloqueado por los guardianes de Naruto, y los intentos de Konoha por acercarse a Naruto también bloqueados por sus guardianes. Los otros Kages y feudales discutiendo sobre qué hacer sobre la posible amenaza del este y pudieron haber seguido hacia de no ser por una pequeña niña de cabellos azules que tiró del pantalón de Naruto. Papá, Yoshino y Natsumi encontraron un libro y una nota, mira mira. Le dijo la pequeña peliazul mientras le señalaba el libro que su hermana sostenía. ¿Quién es Yoshino? Pregunto Gaara confundido provocando que Naruto suspirase. Ella es Yoshino pero heredo el pequeño hábito de su madre de hablar en tercera persona. Le explicó Naruto mientras tomaba el libro de las manos de su hija para luego revolverle el cabello a ambas haciéndolas sonreír. Las tres eran niñas de papi y adoraban cuando este las mimaba. ¿Qué dice la nota Naru? Le pregunto a Toria para luego sentir la mirada asesina de alguien sobre su cuello, pero lo ignoro salvo por contadas excepciones era más fuerte que la mayoría aquí presentes. ¿Recuerdas esas historias a las que Nero se volvió adicta en internet estos últimos meses? Pregunto a Naruto confundiendo a muchos sobre todo a los shinobis quienes no sabían que demonios era el internet. Donde un dios secuestra a un grupo de personas y los hace leer un libro. Pregunto a Toria confundiendo aún más a los shinobis, ¿qué clase de literatura era esa? Bueno estamos en uno de esos. Fue todo lo que dijo Naruto para luego darle el libro a Zereth quien le miró confundido. Lee. Fue la sencilla orden de Naruto haciendo que el ex mago oscuro se encogiera de hombros y leyera el título en voz alta. El emperador. Con eso los del imperio tenían una idea de lo que trataba el libro pero no sabían si era sobre las guerras de unificación o su futuro. Después de todos los libros de internet que Nero leía sobre este tipo de historias podían ser un poco de ambas, mientras que los de las naciones miraban confundidas ya que no conocían ningún emperador, y por lo que sabían el este seguía siendo un lagar salvaje lleno de anarquía gobernada por los señores de la guerra. Capítulo 1. 12 años. Vaya título más raro. Dijo que iba ganándose una mirada de parte de Naruto que lo hizo callar a Vaya odiaba cuando la gente interrumpía su lectura. Desde cuando el demonio es tan aterrador. Susuro Sakura no era tonta Gaara la destruiría si la oía decirle a su amigo demonio. Menos 12 años luego de la misión de recuperación, se decía que unificar la tierra más allá del muro era completamente imposible y que cualquiera que lo intentase estaba completamente fuera de sus cabales, bueno quien dijo eso no conocía al sujeto que actualmente estaba parado enfrente a una de las grandes ventanas del palacio que daban a una de las calles más concurridas del imperio viendo como su gente convivía en paz unos con otros. Alguien unificó al este. Gritaron los del oeste completamente sorprendidos el propio Gaara estaba tan sorprendido que perdió el control sobre su calabaza la cual se convirtió en arena nuevamente. Si si alguien unificó al este ahora cállense quiero oír esto. Dijo el dios de la destrucción quien en realidad no quería leer la historia sino que quería ver los rostros de Konoha al descubrir a la persona que unificó al imperio. Este joven era Uzumaki Naruto de 25 años de edad, un joven exiliado de Konoha por un crimen que no cometió traicionado por la mayoría de quienes se decían sus amigos y que vino a este lado del mundo en busca de un nuevo inicio. El dobe unificó al este. Gritó un furioso Sasuke pero fue silenciado cuando su hermano usó el brazo de su Susanoo para aplastado contra el suelo. ¿Por qué atacaste a Sasuke-kun? Chiyo Sakura ganándose la mirada fría del Sharingan de Itachi, quien no le respondió no valía la pena gastar saliva con el mono rosado. ¿Qué le viste Naruto? Preguntó a Toria pero la única respuesta de Naruto fue que el rubio su carnoso trasero haciéndola dar un pequeño y adorable gemido. Era un idiota por aquel tiempo, pero ahora tengo esto para mí solo siempre que quiera. Le respondió Naruto haciendo que Hiraiya le levantara un pulgar esa chica era hermosa. Si la usas en tus patéticos libros y te mueres anciano. Amenazó Naruto a Hiraiya, a diferencia de Tsunade quien no tenía ni idea de la existencia de Naruto hasta que él la buscó. Hiraiya siempre supo de quién era Naruto y quiénes eran sus padres, por eso Naruto jamás podía perdonarlo, ya que el anciano pervertido prefirió hacer investigaciones sus libros antes que cuidarlo como lo que se suponía que era, su padrino. Si hace 12 años le hubieran preguntado si quería unificar al continente entero bajo una sola bandera, muy posiblemente él se habría reído. De hecho su plan y el de su madre al venir aquí era simplemente pasar desapercibidos, conseguir un empleo en alguno de los reinos, trabajar honradamente, comprar una casa o un departamento, con suerte casarse, tener una familia y morir de vejez eventualmente. La vida perfecta. Dijo Shikamaru estando de acuerdo con esa hermosa vida que Naruto planeó en el este. No salió como lo planeó, salvo por la parte de casarse, hasta cierto punto. Dijo Artoria confundiendo a muchos de los amigos de Naruto salvo a Gaara quien vio que una gran cantidad de mujeres del imperio tenían el mismo anillo que Naruto y Artoria, en otras palabras Naruto era un playboy, algo normal en los emperadores así que no le dio mucha importancia. Pero bueno hace unos 11 años más o menos un año luego de que llegara una de las primeras personas en apoyarlos fue encarcelado y condenado a muerte, y bueno él fue junto a algunos otros más a salvarle el cuello y pues una cosa llevó a la otra y al final terminó amasando un ejército que terminó por unificar completamente este lado del mundo, jaja perdón por eso, no pensé que las cosas llegarían a tanto. Dijo hace para luego quedarse dormido de pie para confusión de todos los shinobi. No es algo que les importe. Dijo Naruto fríamente no necesitaban saber que hace el amigo a quien fue a salvar era el verdadero causante de la unificación del imperio, y sobre todo que el pobre tenía narcolepsia. Honestamente en algunos momentos realmente casi juro que no la contaría pero con sus amigos de este lado terminó por salir victorioso en casi cada batalla, por supuesto que perdieron algunas pero una referida estratégica y un nuevo ataque con una nueva estrategia algún tiempo después y finalmente tras casi 7 años de lucha consiguieron unificar al que alguna vez se consideró la tierra más salvaje e insólita del mundo, esto claro según el lado de las naciones elementales. Perdió amigos por supuesto y siempre los llevaría en sus recuerdos, al igual que todos los súbritos que ahora gobierna bajo su ala protectora pero firme y severa. Protectora, llevas una semana sin dejarme comprar carne porque hice llorar por accidente a tu hija. Se quejó Luffy asombrando a todos, nadie se imaginó que Naruto sería así de protector con sus hijas, aunque Tsunade podía entenderlo las tres eran tan jodidamente adorables que ella quería protegerlas y abrazarlas. Kit, la reunión está por empezar solo faltas tú. La amable y cálida voz de la mujer que lo había criado desde que tenía memoria lo sacó de sus pensamientos y le hizo voltear a ver a una hermosa mujer con orejas y colas de zorro. Kurama Kyuubino Yoko gran consejera del emperador barra emperatriz madre en cuanto Zeref leyó esto los de Konoha estuvieron por gritar que debían matar a la bestia y a su hijo pero Naruto que no quería oír a las alimañas simplemente hizo un movimiento con su mano dándole la orden a los hermanos tirano para que se encargaran del asunto. Y de un momento a otro Poseidón y Poseidía desaparecieron y reaparecieron junto a Naruto pero ahora tenían sus cuerpos bañados en sangre y cuando todos voltearon a ver al grupo de Konoha todos vieron como los gemelos habían asesinado a más de 20 aldeanos y Shinobi en apenas unos segundos. No permitiré que insulten ni a mi madre ni a nadie de mi imperio. Fue la única respuesta que dio Naruto a la pregunta silenciosa que le hicieron los Shinobi. Así es si bien en un principio Kurama o la gran Kyuubi como prefería que la llamaran odiaba a Naruto con todo su ser con el tiempo se encariñó de él y empezó a cuidar de él como su propia cría ahora era posiblemente la persona en la que Naruto más confiaba y también su figura de madre. ¿Crees que ellos se sientan orgullosos Mama? Pregunto Naruto mientras veía al cielo a través del marco de la ventana. Sé que Kusina sin dudas te adoraría contra el suelo por hacer algo tan peligroso pero al final se llenaría de besos y te felicitaría construyendo una estatua de ramen en honor a tus logros y Minato pues realmente no tengo idea no lo conocí realmente hasta que pasó lo que ya sabes. Le dijo la Zora a su hijo quien solo sonrió un poco. Hace unos años cuando finalmente consiguió separarse de su madre este finalmente tuvo el valor para preguntarle si conoció a sus padres decir que se sorprendió de que el Jeijou Flash y la habanero sangrienta eran sus padres fue interesante de ver para los que lo tuvieron cerca cuando pasó. Ahora todos los de Konoha comenzaron a gritar indignados y le ordenaron a Naruto que dejara de mancillar el nombre de sus héroes porque un demonio no podría ser hijo de sus más grandes héroes pero se callaron al ver la mirada fría que Naruto les dio. No es mi culpa que sean tan idiotas para no ver lo obvio. Fue la única respuesta que les dio Naruto por supuesto que todos querían gritarle pero se callaron al ver a los hermanos tensar sus cuerpos en espera de que Naruto les ordenara nuevamente masacrar a los de Konoha. Honestamente Kurama nunca había visto algo así antes pasar por las etapas del duelo en un orden completamente diferente cuando le contó sobre sus padres creyó que era una broma luego negoció con ella para que le dijera la verdad, se enfiereció, se deprimió, volvió a negociar para que le dijera que no era cierto, luego vino la negación, luego aceptó la realidad, y se volvió a enfurecer, siendo que entró y salió de las etapas en orden completamente aleatorio hasta que finalmente hizo la pregunta decisiva. ¿Ellos me amaban? La respuesta de su madre fue un simple con todo el corazón ahora nuevamente los de Konoha querían gritarle que eso era mentira y que sus héroes jamás amarían a un demonio pero se callaron esta vez estaban que si hablaban los imperiales no esperarían la orden de Naruto y masacrarían a todos los que lo insultara. Sabes mamá, aún no me creo que esos cuentos de terror fueran falsos en su mayoría. Hablo Naruto divertido refiriéndose a los supuestos seres que habitaban este lado del mundo. Las historias hablaban de hombres que podían destruir montañas de un golpe, bueno si lo sabía pero eran hombres y mujeres que habían entrenado sus cuerpos al límite de un modo que haría a Gai-sensei tener pesadillas, y por supuesto no todos los habitantes de este lado eran así. Había naciones que harían ver a cualquiera de las 5 grandes como míseros pueblitos, si lo sabía pero ninguno que fuera capaz de destruir a todas las naciones elementales por sí sola, bueno tal vez el difunto gobierno mundial pero ese no era un país o una nación sino un gran grupo de estos mismos, aliados en un ejército inmenso de hecho el segundo más grande al que Naruto se enfrentó, además de este lado también había algunos pueblos que cualquier villa shinobi podría conquistar con algo de esfuerzo o facilidad dependiendo el poder de dicha villa. Lo irónico es que el gobierno mundial fue el primero en caer a tus manos. Dijo hace quien se había despertado justamente para huir de esta parte. Derrota a los pesos pesados y los otros idiotas se rinden fácilmente. Fue todo lo que dijo Naruto haciendo que los de Konoha pensaran que si derrotaban a los generales más importantes de Naruto entonces controlarían el ejército más poderoso del mundo, obviamente olvidándose de dos cosas, uno no sabían que tan fuertes eran dichos generales y dos que el ejército imperial tenía una lealtad ciega al emperador y no a sus generales, si el general caía a su ejército seguirá peleando hasta la última gota de su sangre por proteger al hombre que los guió a una era relativamente pacífica y prospera. ¿Habían criaturas capaces de hacer ver al bijú como cachorros asustadizos? Bueno no del todo había seres que podrían vencerles con cierta facilidad y el dragón que casi le costó su brazo en la batalla del imperio de Álvarez era uno de ellos, pero tanto como para hacer ver a su madre o incluso al shukaku como cachorros asustadizos realmente no, de hecho incluso había demonios que harían ver a shukaku como un ser tan aterrador como su madre. ¿Habían seres capaces de aferrar a Madara Uchiha y a verle ver como un niño asustado? Bueno uno que otro que podrían derrotarle con relativa facilidad, si que lo sabía pero realmente tanto como para haberle ver como un niño asustadizo realmente no. De hecho Naruto estaba casi seguro de que Madara no venía aquí por el simple hecho de que no había nada que le interesase, después de todo él quería traer paz al mundo, no destruirlo y por eso jamás había cruzado el muro, eso era algo en lo que las leyendas no mentían. Había algunos países verdaderamente desquiciados que tenían armas capaces de destruir el mundo entero si eran utilizadas. Bueno Kippapa era muy poderoso u sabio, pero era un humano y algunas veces podía llegar a pasarse unos cuantos tragos de más y contar historias verdaderamente aterradoras. Dijo Kurama con una sonrisa nerviosa. Los bijus tienen padre. Fue el grito colectivo y si Naruto no estuviera realmente enojado en estos momentos habría hecho un comentario inteligente. Por supuesto que tenemos padre, ¿de dónde creen que venimos? De la luna. Pregunto Kurama con evidente desprecio hacia los shinobi. Déjalos abuelita, papá dice que todos los shinobi salvo el tío Gaara y sus hermanos son brutos salvajes, obviamente no sabrían sobre eso. Le dijo Kunou a su abuela la cual suspiró y asintió. Estoy mintiendo. Pregunto Naruto al sentir la mirada de todos los shinobi sobre su cuerpo, no se digno a verlos no merecían su tiempo salvo por Gaara quien le envió una sonrisa. Le habría caído bien a Baachan en ese caso. Se rió Naruto pensando por unos momentos en una de las pocas personas que verdaderamente aún apreciaba en Konoha. Ante esto Tsunade solo suspiró parecía que Naruto aún le tenía cierto aprecio, sin saber que en realidad Naruto la consideraba una de las pocas personas en Konoha que valían la pena salvar. Estoy segura de que se habrían llevado bien, ahora anda quita esa cara larga y vamos a la sala del consejo, ser emperador es un trabajo agotador. Y si alguien no hubiera sugerido que se votara por quien sería el emperador en llegar de que yo lo sea, sería del viejo Hades. Se quejó Naruto ganándose una risita de su madre. Oh vamos Naruto-kun tiene sus ventajas ser emperador. Le dijo la zora mientras lo llevaba a la sala del consejo. Dime una. Bueno el hecho de que gracias eso tienes más de una zorrita que te hace compañía por las noches. Ella le dijo en tono pícaro haciendo que Naruto se sonrojara. Mama eso es privado. Se quejó Naruto rojo de la vergüenza para luego acelerar su paso no necesitaba seguir siendo avergonzado por su madre. No dejaré el tema hasta tener un nieto de cada una de ellas, me oíste Naruto Namikaze Uzumaki. Le gritó la zorra para luego ir tras de él. Ya tuvimos esta discusión seis veces madre, lo haremos a su tiempo aún somos muy jóvenes. Él le gritó en respuesta desde el otro lado del pasillo. Pero necesitas un heredero. Ella le gritó provocando que su hijo acelerara su paso no tendía esta discusión otra vez. Tengo tres. Fue todo lo que dijo Naruto señalando a sus tres hijas para que los ambiciosos de poder como Danzo quisieran usar a esas chicas como sus pequeñas armas y porque no incluso como máquinas de cría para futuras armas, olvidándose por completo que Naruto era el padre y el emperador del ejército más poderoso del mundo, obviamente movilizaría todo su ejército y una sola de sus hijas desaparecía. Quiero uno varón es tan difícil de entender. Le dijo su madre haciendo suspirar a Naruto quien simplemente decidió ignorar a su madre por el bien de su cordura. Fin del capítulo. Por mucho que los shinobis quisieran continuar con esto para poder regresar a casa no podían leer el maldito libro. Ya que según los imperiales si su emperador no estaba poniendo atención, entonces el libro no se leería, y nadie quería discutir con los diez guardaespaldas personales de Naruto sobre todo con el pelirrojo manco, Tsunade no tenía ni idea de cómo fue que Naruto la conoció pero si sabía una cosa si se enteró de lo que Naruto vivió en Konoha la aldea estaba completamente jodida. Shanks Uzumaki actual líder del clan Uzumaki barra cuarto guardia del emperador este hombre fue el terror de muchos durante la segunda gran guerra shinobi y fue de los pocos Uzumaki que sobrevivió a la caída de Uzu, y lo peor de todo es que era el padre de Uzumaki Kusina, y por ende el abuelo de Naruto. Lo que Tsunade no sabía es que cuando Kusina murió Shanks envió una petición formal a Konoha para adoptar a Naruto y Deidara petición que Hiruzen pudo y seguramente hubiera aceptado, y por eso Danzo se aseguró de que el anciano tercero Kage jamás viera esa carta y le hizo creer al Uzumaki más fuerte de la historia que sus nietos habían muerto, y con eso Shanks dejó la aldea con el corazón hecho pedazos. Después de eso no se volvió a saber de él, la momia lo dio por muerto pero resultó que todo este tiempo vivió en el este y se había reencontrado con su nieto. Jefe, normalmente no me interesan sus discusiones pero quiero volver a casa, y los idiotas están empezando a ponerse algo agresivos. Dijo el más pequeño de los diez guardianes del emperador, haciendo que Naruto gruñera y le dejara en claro a su madre que su discusión no había terminado. Levi Ackerman el soldado más fuerte de la humanidad barra 5 to guardián de Naruto, bien continúo en esto. Dijo Naruto para luego volver a su trono, nadie sabía de dónde había salido pero sin dudas Naruto era jodidamente intimidante cuando estaba sentado en él, y por supuesto que eso no le gustó nada al niño mimado de Sasuke, quien llevaba desde que Naruto comenzó la discusión, llorándole al consejo civil para que hicieran que Naruto le diera su trono. Capítulo 2. La reunión. Ante este título la segunda esposa de Naruto tragó en seco y esperaba que no se revelara que ella había engañado a Artoria o tendría una rubia jodidamente enojada y poderosa queriendo cortarle la cabeza. Te dije que dijeras la verdad. Le dijo Naruto a Isui quien solo hizo lo más inteligente que pudo, se sentó en el regazo de Naruto y sentó a Natsumi en el suyo, estaba mal que el hombre que amaba y su hija fueran sus escudos humanos pero quería vivir hasta que Naruto dejara la paranoia de que un idiota le robara a sus bebés. Jamás. Grito Naruto de la nada confundiendo a muchos salvo a los del imperio nadie sabía cómo lo hacía pero siempre adivinaba cuando alguien decía que debía dejar de espantar al género opuesto de sus hijas, tendría sentido de no ser porque las más pequeñas tienen tres putos años y la más grande cinco. Dicen que la desgracia de unos es la suerte de otros, bueno para el imperio unificado con nombre pendiente esto era cierto. Ya en serio debemos ponerle un nombre oficial. Dijo Isui pero Naruto y Artoria lo desestimaron no era algo tan importante. Su emperador era visto de dos formas, para el pueblo como el gran soñador que consiguió unir a todo el este bajo una sola bandera. Ja, si claro. Dijeron todos los del imperio confundiendo mucho a los shinobis. Pero para los amigos más cercanos que consiguió en este durante la campaña no era más que un gran amigo por salvar a un amigo, terminó siendo visto como un rebelde que quería unificar a todo el mundo. Es broma verdad. Preguntó Shikamaru Naruto si era un gran amigo y tenía la suerte del diablo de su lado, pero eso ya era absurdo hasta para él. Quisiéramos que así fuera pero no, dijo Artoria como si nada, por suerte o no, emperador o no ella amaba a Naruto y se habría quedado con él aunque fuera un simple campesino. ¿Qué relación había entre una y otra? Lo cierto es que aún a día de hoy ninguno de los altos mandos, es decir los amigos de Naruto y quienes sabían la verdad sobre el gran unificador sabía por qué esto era así. Mantendré mi teoría de que Natsu y Luffy iniciaron el rumor. Dijo hace en broma ganándose un que no fuimos nosotros de parte de los dos acusados, es verdad Natsu será muchas cosas, un idiota, un alborotador, un pirómano, pero no un mentiroso. Dijo Erza defendiendo a su amigo. Yo también te quiero Erza. Dijo sarcásticamente el mago Pelisalmón haciendo que su figura de hermana mayor le sonriera. Gracias Natsu yo también te quiero. Dijo Erza con una pequeña sonrisa. Mamá Erza es rara. Dijeron las tres hijas de Naruto al mismo tiempo. Pero ninguno quiso desmentir la creencia de la gente después de todo, parecían felices de creer que su emperador era un soñador que se esforzó por cumplir su sueño a un tonto con suerte que unificó el imperio. En realidad les da bastante igual, gobiernas bien el imperio y dudo mucho que descubrir la verdad les importe. Le dijo Isui pero Naruto solo se encogió de hombros, como diría Shikamaru era demasiado problemático aclarar ese asunto. Y con ese pensamiento Shikamaru sintió que debía encontrar a alguien que seguía su filosofía, pero dejó el pensamiento porque era demasiado problemático. Y hablando de los altos mandos actualmente Naruto y el consejo del imperio se encontraba en una de reunión importante, esta no era como las tres reuniones mensuales mensuales que tenían respecto a temas administrativos, de hecho era todo lo contrario. Me engañaron. Gritó Artoria. Siempre caes es parcialmente tu culpa. Le dijo Naruto para luego tener que luchar por obtener una posición cómoda, pues Artoria no lo escuchó y comenzó a llorar por ser engañada en su hombro y con Isui en su regazo era una posición verdaderamente incómoda. ¿En serio quién convocó una reunión de emergencia para esto? ¿Quién preguntó esto fue una hermosa mujer? La primera apariencia de una mujer joven en su adolescencia, de con textura delgada y una piel suave y blanca. Ella tiene el cabello dorado de textura fina que parece haber sido salpicado con polvo de oro. Su rostro muestra algunos signos de ingenuidad y elegancia. Artoria Uzumaki, pendragón, emperatriz consorte, una raesposa de Naruto. Con la vista de esa imagen la mayoría de los shinobis de Konoha principalmente Kiba y Sasuke comenzaron a planear cómo conseguir a esa belleza para ser su juguete personal, pero eso se detuvo cuando un gran instinto asesino y el causante no era otro más que Naruto. ¡Mía! Dijo con la voz del Kyuubi asustando a todos los que querían ponerle un dedo encima a su esposa. Siento si esto es molesto su majestad pero era la única forma de garantizar que todos vendrían a esto. ¿Y sui Uzumaki? ¿Eh? Fiore, ministro de asuntos civiles barra princesa de Fiore, dos da esposa de Naruto, Naruto no te dijeron que la poligamia es ilegal. Le dijo Hino con el ceño fruncido sobre todo porque ahora mismo Hinata estaba sufriendo al saber que su Naruto-kun se casó con dos mujeres que no eran ellas. Nadie pidió tu opinión Hino. Le respondió Naruto fríamente para luego ver a su loca acosadora. Jamás va a pasar. Fue todo lo que dijo para luego desviar la mirada era más entretenido ver la pared que a la mujercita que lo usó como salvavidas para no caer en desesperación. Hinata a amarlo por favor era evidente al menos ahora que si entendía el amor, que Hinata solo lo estaba usando para no sentirse inútil después de todo. Si el perdedor el dobe el sinclan etcétera podía ser fuerte entonces ella la que venía de un clan noble también podía haberlo. Ante lo dicho por la peliverde, Artoria solo puso los ojos en blanco por dos motivos. El primero otra vez la habían engañado para asistir a estas aburridas reuniones, y lo peor de todo su hermana prácticamente en todo menos en sangre seguía llamándola su majestad. Hemos hecho tríos y sui deja de llamarme su majestad. Gritó Artoria ventilando su vida sexual frente a todos los shinobi. No necesitábamos saber eso. Gritaron los que si eran amigos de Naruto y las mujeres. Yo si. Murmuró Hiraiya mientras escribía como loco en su libreta pero de un momento a otro una luciérnaga. Apareció ahí y luego esta estalló en fuego. Strike 1. Dijo Naruto viendo con dagas en los ojos a Hiraiya. Aún y cuando lo que nos reunió aquí fue un engaño en realidad es un asunto que debemos tratar, el imperio cumplirá cuatro años en poco más de tres meses y deberíamos hacer algo especial. Mavis Vermillion ministra de educación, estoy de acuerdo con mi futura yo. Gritó Mavis. ¿Qué deberíamos hacer? El festival se hará como los otros tres años. Hablo el mismo Naruto no se le ocurría que podrían hacer que fuera diferente. Es decir en todo el imperio se celebraba una fiesta inmensa, había las cosas típicas en los festivales, juegos, torneos de diversas cosas como una especie de juegos olímpicos pero a mucha menor escala, desfiles e incluso una función de fuegos artificiales. Y es el día en que yo más trabajo. Se quejó Deidara. Solo trabajas en Navidad Año Nuevo y en el aniversario y vives como príncipe así que no te quejes. Le dijo su hermano menor haciendo que Deidara murmurase cosas sobre hermanos menores molestos. Jeje se nota el amor entre hermanos. Dijo Shanks para luego volver a mirar con frialdad a Danzo Esamonia Senil. Tenía muchas explicaciones que darle y lo haría a Ocas con sangre cada minuto que vivió lejos de sus nietos y cada maltrato que sufrió Naruto en esa aldea. Por ello realmente no sabía cómo hacer para que fuera aún más especial en esta ocasión. Creo que ellas se refieren a incluir en nuestras celebraciones a las basuras del otro lado del muro. Hablo una voz tranquila y desinteresada que se ganó las miradas de todo el mundo en la sala. Poseidón uno de los cuatro grandes generales almirante de la flota cuñado del emperador, dinos la verdad Naruto con cuantas mujeres estás casado. Pregunto Hiraiya pero la única respuesta que obtuvo fue silencio de parte de Naruto. Por otro lado ahora los shinobis de la hoja estaban asustados después de todo su plan de vencer a los generales para ganarse la lealtad del ejército de Naruto se había ido al carajo, aunque en realidad jamás hubo probabilidad de existo para empezar. Las miradas de la mayoría de la sala dirigidas hacia Poseidón eran de molestia, el autoproclamado ser perfecto nunca aprendió el significado de la palabra tacto y por ello era el único que siempre decía lo que pensaba sin pensar en las consecuencias. Un ser perfecto no requiere tal cosa como el tacto. Dijo el propio Poseidón las cosas debían decirse directamente y con todas sus letras. Naruto por supuesto estaba de acuerdo con esa ideología era mejor ser directos a darle vueltas al asunto para intentar no dañar a las personas ya que generalmente solo causa más daño que hablar directamente. Nombrar el otro lado del mundo frente a Naruto era algo que nadie debía hacer ya que hacerlo le traía recuerdos horribles a su emperador, cuando lo exiliaron de Konoha por hacer su puto trabajo y traer al maldito Uchiha un poco magullado pero vivo, él esperaba que algún día la justicia divina caería sobre Konoha. Bueno 12 años y las cosas para ese maldito lugar del averno como él y todos los miembros del imperio le decían, seguían siendo igual que siempre, la aldea más fuerte y prestigiosa. Eso es porque Konoha es superior a ti Demoni, trato de decirle un aldeano de Konoha pero antes de que pudiera hacerlo Shanks literalmente lo rebano en partes antes de que pudiera decirle una palabra más. No vuelvan a llamar así a mi nieto. Amenazó el pelirrojo haciendo que los de Konoha tragasen en seco y asintieran y que Naruto sonriera Shanks era el abuelo más genial del mundo. Porque esto era así siendo que la mayoría de ellos perdonaron y honraron a un maldito traidor y desterraron un héroe, la respuesta es sencilla, era Konoha la más fuerte de todas las aldeas Shinobi. Aún y cuando todos sus aliados como Suna, Wave, Taki, Arun, Tori entre otros temían ser apuñalados por la espalda en algún momento por la aldea que alaba a los traidores no podían abandonar sus alianzas con ella, Konoha simplemente era demasiado poderosa y o estabas con ellos o en su contra y nadie quería a Konoha como enemigo. Naruto siempre quiso ayudar a sus amigos, Gaara, Koyuki, el viejo Tazuna y muchos más, pero ahora que era el emperador ese sueño estaba más lejos de cumplirse de lo que lo estaba cuando no lo era. Si su imperio era prácticamente el más poderoso de todo el mundo, pero su gente ya había visto mucha guerra sangre y muerte no los arrastraría a una lucha que no tenía nada que ver con ellos, por ayudar a los pocos amigos que aún tiene el otro lado del mundo. Solo tienes que pedirlo jefe, matar Shinobis de la hoja será un ejercicio divertido. Se rió Kisame y aunque no eran las palabras adecuadas para decir en estos momentos los generales y guerreros del imperio estaban de acuerdo con el hombre tiburón. Bueno ya que lo ponen así, Zerez tramita una propuesta de alianza para las aldeas u países de mis amigos, y ya que estás una declaración de guerra formal contra Konoha. Dijo Naruto tranquilamente y por supuesto los de Konoha deseaban que eso fuera una broma. Eh Naruto, estamos atrapados aquí. Dijo el mago oscuro quien no tenía ni papel ni tienta para escribir lo que su emperador le había pedido. Entonces recuérdame que te ordene hacer eso cuando todo esto termine. Le dijo Naruto recibiendo un asentimiento de su guardaespaldas principal. El loto blanco. Hablo una voz tranquila y claramente femenina que llamó la atención de Naruto y todos los demás. Nero Uzumaki, Claudius, gran general de las fuerzas terrestres, seis da esposa de Naruto, entonces son seis. Pregunto Hiraiya y de nuevo Naruto solo le respondió con silencio. ¿Qué con la casa de comercio? Pregunto Kurama con una ceja levantada. Odio ese lugar tanto como la mayoría y quisiera romperles al hacerles ver que no son invencibles pero, vamos saliendo de una guerra lo mejor que se puede hacer en este momento es usar un poco la cabeza y encantar a los amigos de Naruto al otro lado del mundo y debilitar poco a poco a los grandes y cuando nadie lo espere, Pooma aplastamos sin contemplaciones a los grandes y ofrecemos alianzas a los pequeños. Eso otra yo, demuestra nuestra genialidad. Grito Nero. ¿De verdad por Konoha nos vamos a morir todos? Pregunto Onoki furioso. Sí. Fue la simple respuesta de Naruto. Un ser perfecto nunca miente, nunca conspira, y siempre es directo. Dijeron los gemelos al unísono para decir de la forma más innecesariamente larga que Naruto no estaba mintiendo. Ok primero no me llames Naruchan suena como si fuera una chica, segundo ella tal vez tenga razón. Hablo Naruto sorprendido a todos los demás en la sala por lo que con un suspiro él decido hablar. No quiero que nos expandamos más, tampoco quiero una guerra contra el continente Shinobi, pero no podemos negar que eventualmente serán un dolor de muelas y lo mejor que podemos hacer es prevenirlo ahora que podemos. ¿Tienes algún plan? Le pregunto Isui algo nerviosa de todos en la sala, ella fue la única que no peleó en las guerras de unificación, y hable de este tipo de cosas realmente le ponía incómoda. Aún así mi mami es la mejor. Dijo Natsumi defendiendo a su madre algo con lo que Konoha y Yoshino podían estar de acuerdo. Yasaka y Juvia eran grandes y amorosas madres pero Isui era la mejor, aunque eso podría deberse a que era la única de sus madres que no estaba loca o quería meterles ideas raras en la cabeza. Zereth alguna vez fuiste un emperador en uno de los imperios más fuertes no te gustaría volver a serlo por un tiempo? Pregunto Naruto a un pelo negro ex inmortal que quitó su rostro tranquilo en cuanto escuchó la pregunta de su emperador. Zereth dragne el guardia personal de Naruto, el mago oscuro. Gritaron todos los del continente Shinobi. No la marca de jabón, les dijo Naruto con evidente sarcasmo. ¿Por qué existe una marca de jabón con mi nombre? Pregunto Zereth confundido. Jeje feliz aniversario. Se rió Mavis quien tenía planeado darle esa sorpresa a su esposo el día de su aniversario, hace 3 años, pero lo olvido. ¿Qué planeas Naruto? Pregunto el ex inmortal confundido ganándose la sonrisa que le ganó a Naruto la fama y el apodo de él estratega de mente y cuando le dijo su plan a la sala vaya que los sorprendió y los hizo reír bueno a la mayoría poseidón solo mostró una pequeña sonrisa. Hagamos esto. Hablaron todos listos para mostrarles a los Shinobi de que eran capaces en el imperio unificado. Lo sabía desde que naciste eres una amenaza y debí convertirte en un arma leal a mí. Le gritó Danzo a Naruto quien lo miró fríamente. Pero no lo hiciste anciano, ahora disfruta como mi yo del futuro aplasta uno a uno a un y cada ladrillo de tu amada aldea, porque cuando esto termine yo haré lo mismo pero mejor. Fue la sencilla respuesta de Naruto a la rabieta de Danzo. Fin del capítulo. La situación entre Konoha y el imperio era completamente tensa, Naruto Uzumaki, gran emperador del recientemente descubierto imperio del este, acababa de decir sin ningún tipo de tacto o sutileza que cuando volvieran a casa él invadiría Konoha y la destruiría ladrillo a ladrillo. Esto por supuesto que elevó la atención enormemente Tsunade no podía creerse lo que su hermanito había dicho, él, él de verdad destruiría a Konoha, no debía ser una broma, si eso era Naruto amaba esa aldea. Ja como si tú pudieras destruir Konoha perdedor, solo eres eso un perdedor no que pertenece al suelo para lamer el suelo por el que camino. Dijo Sasuke para luego arrodillarse ante el inmenso instinto asesino que cada miembro del este le estaba dirigiendo exclusivamente a él. Perdona dijiste algo temechan. Dijo Naruto y si no fuera porque ahora mismo Kakashi estaba temiendo por la vida de su precioso estudiante le levantaría un pulgar en alto a Naruto. Ceref sigue leyendo cuanto antes terminemos esto antes podremos volver a casa para planear la caída de Konoha. Solo Konoha, ¿verdad su majestad? Pregunto Onoki temeroso sabía que el este era de temer sobre todo ahora que todos los monstruos estaban aliados bajo una misma bandera, si debía arrodillarse y suplicar por la vida de sus ciudadanos entonces lo haría era orgulloso como Lucifer, pero la seguridad de su villa y sus habitantes estaban antes que su orgullo, lo mismo era para Ajimai. Solo odio a Konoha, si ustedes no hacen nada estúpido para merecer que los aplaste entonces no tendría problemas en tener relaciones amistosas con ustedes. Fue la simple respuesta de Naruto que hizo que todas las otras aldeas tanto menores como mayores suspirasen de alivio. Por supuesto Danzo ahora mismo estaba planeando formas de hacer que las otras aldeas se unieran para ayudarlo a derrocar al Kyuubi Hinchuriki, y con suerte él se convertiría en el emperador y dominaría todo el mundo, sin saber que eso jamás pasaría, si bien uno solo de los países del este era incapaz de vencer a todas las naciones elementales, actualmente Naruto tenía cientos de países bajo su mando, un ejército de millones, y maquinaria de guerra que volvería inútil a los shinobis. Naruto era conocido como el rey del mundo por tres motivos, el rey del mar porque su marina era ciertamente invencible, sus fuerzas terrestres y la guardia real jamás verían la derrota a manos de un montón de shinobis, y finalmente, gracias a Quetzalcóatl y la fuerza aérea del imperio él dominaba los cielos. Quetzalcóatl uno de los cuatro grandes generales general de la fuerza aérea barra 5 ta esposa de Naruto Koyuki Kazahana, Daimyo de la tierra de la primavera barra invierno a diferencia de otras naciones, ella sí quebró su alianza con Konoha por años, ha tenido que despedir a embajadores de la aldea de los traidores, que intentaban convencerla de recapacitar con propuestas absurdas como un compromiso entre ella y Sasuke Uchiha, algo que ella no permitirá que pasase nunca en su vida, prefería morir a casarse con ese pequeño bastardo. Debería sentirse honrada de que le permita llevar a mis hijos. Dijo Sasuke con Sakura y todo el consejo civil apoyándolo, pero solo bastó con que Naruto los mirara con sus fríos orbes azules para mandarlos a callar. Je a eso yo le llamo poner la basura en su lugar. Se rió el gran Zeus al ver al joven que consiguió derrotarlo poner en su lugar a los imbéciles de Konoha. Naruto quieres dejar de hacer de narrador de cosas que han pasado en las naciones e ir directo al grano. Lo regañó Artoria hacia media hora que Naruto había comenzado a narrar los acontecimientos que le informaron los espías implantados en las naciones elementales a principios del año por mera precaución. Tienes espías en Konoha. Le gritaron indignados los shinobis y aldeanos de esa aldea, a los demás realmente no les importaba. Ellos tenían espías en otras aldeas así que lo vieron como algo normal. Y que si los tengo. Fue la simple respuesta de Naruto dejando callados a los de Konoha. Ellos pensaron que Naruto se disculparía y quedaría como alguien débil a los ojos de su ejército, olvidándose completamente de que el chico había dirigido al puto ejército más grande del mundo por 7 años de guerra. Obviamente una patética aldea como Konoha no lo intimidaría. No eres divertida Artie. Se quejó Naruto para luego dar un pequeño suspiro. Con Zereth y un pequeño grupo más iremos a ver a Koyuki-ime. ¿Buscas otra esposa Naruto-kun? Pregunto el propio Zereth con algo de humor. El playboy supremo del imperio, que va seguramente irá para tomar el té. Se burló Erza Naruto tenía más de 30 esposas y un montón de concubinas. No sería raro que buscara una nueva esposa. No te veo quejándote de eso. Le dijo su rival eterna es decir Mirahane Strauss, pero Erza solo se encogió de hombros para responderle. Naruto tenía un ejército de clones para complacer a cada una de sus mujeres, y todas sus esposas vivían como reinas irradiadas de lujos como sus 30 chefs personales así que sería una idiota si se quejara de su vida. Es posible pero ese no es el tema ahora, como sea por meras precauciones Zereth quiero que envíes una carta a Koyuki-ime como si fueras el emperador. Respondió y ordenó Naruto. Ante lo dicho por el Naruto del futuro Koyuki ciertamente se sonrojo, no negaría que Naruto era ciertamente atractivo ahora que finalmente había crecido, el que fuera un playboy no le importaba era un emperador. Ellos eran famosos por tener mujeres para complacer sus necesidades pero sabía que Naruto no era el típico macho que solo usaba a las mujeres para su placer personal y que de hecho las trataba bien, no por nada les permitía burlarse de él como Erza lo había hecho, si solo supiera que cuando esto terminara Naruto azotaría el culo de Erza y le haría gritar su nombre hasta que perdiera la conciencia. ¿Y eso es un castigo? Pregunto Erza confundiendo a todos salvo a Naruto quien se olvidó que ella era una masoquista y que siempre sabía cuando Naruto tenía planes para follársela hasta que pierda el conocimiento, empezaba a creer que la chica tenía un sexto sentido para eso. Pero dejando eso de lado los otros shinobis estaban confundidos, porque Naruto le pediría a su guardia personal que fingiera ser el emperador no tenía sentido alguno. ¿Por qué no la firmas como lo que eres? Pregunto Isui. Konoha son un montón de hipócritas, si interceptan la carta serían capaces de alegar un sinfín de cosas para hacer que me someta a ellos y darle todo el control del imperio a Luchia. Hablo Naruto sin emoción en su voz antes, habría defendido esa aldea con uñas y dientes, pero ahora bueno ya veía la realidad eran escoria. Ante esta explicación del Naruto del futuro o lo que fuera todos tuvieron que darle la razón y entendieron por qué hizo que su guardián lo suplantara, después de todo algunos habían oído a la princesa Uchiha llorarle al consejo civil de su aldea para que obligaran al emperador a que le diera su trono, hablando de niños mimados. No lo harías y si lo hicieras te aplastaría y luego al niño emo que se decía tu amigo. Tor uno de los cuatro grandes generales capitán de la guardia imperial, tienes a dos dioses bajo tus órdenes. Le pregunto Gaara pero Naruto negó con la cabeza. A millones de ellos, y estoy cazado con alrededor de una decena. Fue la respuesta cortes y cálida que Naruto le dio a su amigo Hinchuriki y esto le habría dado una idea a Jiraiya de no ser porque ahora tenía miedo de lo que Naruto le haría si usaba a su harem para sus libros. Por otro lado los shinobis estaban aterrados, Naruto tenía a los dioses como sus aliados y era capaz de mandarles y ordenarles a su voluntad, eso lo hacía mucho más peligroso que el propio Akatsuki. Obviamente no lo haría, pero quiero evitar ese dolor de cabeza de momento así que por eso Zeref se hará pasar por el emperador temporalmente mientras que yo seré por decirlo de un modo su hijo adoptivo y por ende el príncipe del imperio al menos hasta que sea el momento adecuado. Explicó Naruto ganando un asentimiento de todos en el consejo. Bueno hubo dos que no, la primera fue Mavis quien se estaba imaginando a ella y Naruto en muchos momentos madre e hijo, y algunos de padre e hijo con ella Zeref y Naruto. La otra que no asintió fue Artoria, le gustaba ser la emperatriz consorte aunque princesa Artoria no le sonaba nada mal. Es en serio Arti. Le pregunto Naruto a su esposa principal la cual no lo escucho estaba demasiado ocupada teniendo fantasías de la princesa Artoria y el príncipe Naruto como para ponerle atención al Naruto real. Al menos podré sacar algunas ideas interesantes cuando despierte. Pensó Naruto para luego regresar su atención a la lectura, la mayoría de su vida sexual venía de los lados los libros porno de Erza que eran francamente mil veces mejor que los de Hiraiya ya que estos si tenían una historia interesante y personajes realistas y del diario de Artoria, quien escribía todas sus fantasías sexuales para no olvidarlas. Entonces que debe decir la carta? Pregunto Zeref. Algún tiempo después barra país de la primavera, Koyuki Kazahana la hermosa Daimyo y actriz, no estaba perdidamente feliz, hoy recibió una nueva carta de los bastardos de Konoha. No sabía que más hacer para hacerles entender que no volvería a aliarse con ellos, aun si el pequeño sol que descongeló su corazón volviera a esa aldea ella no volvería a aliarse con ellos. Hablando de ese pequeño sol, cuando ella se enteró de su exilio no solo cortó su alianza con Konoha de raíz sino que también envió a sus mejores hombres a buscarlo y ofrecerle asilo y protección en su palacio. Pero estos no le trajeron al chico sino una noticia que provocó que ella y todos los que aún apreciaban a Naruto se ordorizaran. Naruto Uzumaki había cruzado el gran muro, por supuesto a diferencia de la mayoría del mundo ella aún recordaba las advertencias sobre el este, aún así pese a sus preocupaciones por el bienestar del chico ella estaba segura que Naruto sabría sobrevivir en ese lugar caótico. Sobreviví y ahora soy el admin. Dijo Naruto en broma haciendo reír a sus amigos Naruto seguía siendo un poco infantil algunas veces. Y los de Konoha que no eran sus amigos solo fruncieron el ceño el debió haber muerto, ahora era una amenaza para ellos y eso no debió ser así, Konoha debía ser la nación superior, no un patético imperio dirigido por el paria del pueblo. Aún así ahora mismo ella se encontraba triste hoy no solo recibió una carta de Konoha sino que también se cumplían 12 años desde que Naruto cruzó el muro, un día que ella detestaba con ganas. Koyuki-sama. Habló Sandayu entrando a la oficina de su señora quien le dirigió una mirada igual a la que tenía antes de que Naruto le regresara la voluntad. ¿Qué quiere Sandayu? Preguntó la Daimyo. Luego otra carta. Él le informó haciendo que la Daimyo grupera. Ya sabes qué hacer con ella. Esta no es de Konoha mi señora, esta viene del imperio de la Alianza del Este. Él le informó haciendo que la Daimyo se confundiera sabía que un señor de la guerra había conseguido unificar al Este bajo una sola bandera pero ahora querían iniciar su expansión hacia este lado del muro, eso era aterrador de solo pensarlo. Aún así sintió curiosidad y decidió que leería la carta. Y cuando lo hizo derramó lágrimas de alegría. ¿Qué ocurre mi señora? Preguntó Sandayu preocupado. Escucha esto Sandayu. Contenido de la carta, a Koyuki Kazahana en el país de la primavera. Es un verdadero placer saludarla Koyuki Ime, mi nombre es Ceref Dragne el primer emperador del gran imperio del Este Aliado, antes que nada permitante tranquilizarla mi imperio no busca expandirse más. Sin embargo si deseamos establecer lazos amistosos con los países de más allá del gran muro, y dado que mi amado hijo adoptivo Naruto Uzumaki me ha contado maravillas de su país y su persona pensé que su país sería un buen inicio para comenzar, por supuesto puede negarse a esto y nosotros no tomaremos represalias. Espero y pueda enviar una contestación lo antes posible. Y como muestra de buena fe en el sello de almacenamiento en el final de esta carta que fue hecho por mi propio hijo, se encuentran unos cuantos regalos para usted. Atentamente, Ceref Dragne el gran emperador del imperio del Este Aliado. Cuando Koyuki finalmente terminó de leer la carta inmediatamente Sandayu soltó una pequeña risita. Parece que ese pequeño sigue sorprendiéndonos no lo cree Koyuki Sama. Si eso parece. Habló la Daimyo para luego abrir el sello de almacenamiento del cual salieron dos cosas, el primero era un elegante espejo de plata pura con una artesanía única de uno de los muchos países que conforman el imperio, y el otro fue la prueba de que Naruto efectivamente estaba bien y era feliz en el Este. Y dicha foto mostraba a un Naruto adolescente, junto a tres chicos extraños pero que parecían ser grandes amigos. Y dicha foto venía con una nota al en la esquina. Mis amigos y yo tomamos esta foto en un descanso de la guerra de unificaciones, pero esto pueda convencerte de que estoy vivo y feliz Koyuki-chan. Definitivamente era de Naruto solo él podría tener una letra tan descuidas y dudaba que alguien pudiera hacer una caligrafía tan pésima como la del rubio. Ahora que lo pienso, ¿dónde demonios está Ichigo? Le pregunto Naruto a sus amigos, no podían ser los cuatro grandes sin el Shinigami. Conociéndolo dándose de hostias con gente que no respeta a los muertos. Le respondió Luffy a su amigo el cual asintió eso tenía sentido así era Ichigo, aunque en realidad el Shinigami estaba durmiendo en el fondo de la habitación, ¿y qué piensa hacer Koyuki-sama? Pregunto Sandayu pero luego vio a su daimyo sonrojada u con un pequeño hilo de sangre saliendo por su nariz. Bueno si Naruto en verdad está con ellos entonces no perdemos nada con escucharlos, enviaremos una respuesta y les invitaremos a mi palacio. Hablo Koyuki con una pequeña sonrisa y ganando un asentimiento de Sandayu. Sabe mi señora solo le lleva cinco años, con algo de suerte y podríamos tener una alianza matrimonial con el imperio del este. Le dijo el hombre con un tono pícaro provocando que Koyuki se sonrojara y le arrojara el espejo a la cabeza. Estamos bien con eso si de verdad lo deseas. Hablo Artoria en nombre de todas las esposas de Naruto, quien en realidad tampoco tenía problemas con ello, Koyuki era una chica hermosa y si ella lo aceptaba como era ahora entonces él la tomaría como su nueva esposa. Lo pensaré. Fue la respuesta de Koyuki y con eso Hinata sintió esperanzas, ser una mas no le era un problema después de todo todo lo que tenía que hacer era cortarles las gargantas mientras dormían y eventualmente sería la única en el corazón de su Naruto-kun. No va a pasar jamás Hinata, preferiría mil veces volver a besar al teme a casarme contigo. Le dijo Naruto haciendo que Sasuke se sonrojara de ira, para Naruto eso ahora era una divertida anécdota que contarle a sus hijos, y amigos, honestamente era menos divertido que el primer beso de Natsu pero aún así era divertido, pero para Sasuke eso era una humillación inmensa una que no iba a tolerar. Fin del capítulo. Gente ya casi somos 3500 debería hacer un especial de 3K atrasado me espero a los 4K. Wow hay tanta tensión en el aire que casi puedo tocarla. Hablo Nero rompiendo el silencio que se creó cuando Naruto declaró que preferiría besar a su, lo que fuera Sasuke antes que casarse con Hinata. No debió hacerlo pues en cuanto hablo Hinata lo perdió y se lanzó a atacarla pero antes de que su palma pudiera golpear el peso de la anterior Cesar, esta le dio un golpe en la cabeza que dejó a la Yuga en el suelo. Niña soy de las mujeres más fuertes del imperio, tienes que hacer lo mejor que eso si quieres tener una oportunidad contra la gran Nero Uzumaki. Se jactó Nero dando gala nuevamente de su legendario orgullo solo superado por el propio Escanor. Naruto como puedes permitir eso no ves que Hinata te ama. Le gritó Hino a Naruto quien le dirigió su mirada seria por unos instantes para luego comenzar a reírse como un demente, y al poco tiempo fue seguido por todos los imperiales salvo los dioses gemelos quienes solamente pusieron una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Qué es tan gracioso? Rugió Sakura según ella el demonio debería estar agradecido porque una chica como Hinata lo amara, pero cuando Naruto le dirigió su mirada enloquecida toda su valentía y furia pasó a ser su cobardía de siempre. No sé que me sorprende, ustedes son las dos más grandes fanjils de Duki-chan, Hinata no me ama, esa es solo una mentira que ella misma se creyó para justificar el usarme como salvavidas, después de todo si yo el Dobe el perdedor, el Sinclan etc, no se rendía y seguía adelante entonces ella, la deshonra del clan más prestigioso de Konoha también podría hacerlo. Eres un. Comenzó Hino solo para quedarse callada cuando Levi apareció detrás de ella con una de sus espadas desenvainada. Mire tus palabras Hino, proactivamente estamos en guerra, si te mato aquí no habrá diferencia para mi. Dijo Naruto tranquilamente para luego ver como el todos los de Konoha salvo por Sasuke estaban por moverse para salvar a Hino pero solo bastó con que chasqueara sus dedos para hacer que todos los que podían pelear y estaban de su lado se pusieran en pose para esperar la gran batalla. Vamos, vamos, no perdamos la cabeza por algo tan simple, olvidemos este asunto si. Pidió con una sonrisa inocente, una que todos pudieron descifrar muy bien, o dejamos este asunto por la paz o mueren. Si bien el orgullo de Konoha era inmenso el miedo a las historias de terror contadas sobre el este terminaron por ser más fuertes y por ello cedieron a las demandas del emperador y cuando todo volvió a estar relativamente tranquilo Naruto miró a su guardaespaldas para que este continuara con la lectura. Una semana después de recibir la respuesta positiva de Koyuki, el imperio rápidamente comenzó a movilizarse para seguir el plan del emperador para asegurarse de dos cosas la primera a asegurarse dejar en claro una cosa a los del oeste ellos eran fuertes y no se arrodillarían ante ningún molesto shinobi que no fuera Naruto claro está, debo sentirme ofendido o halagado. Pregunto el propio Naruto si bien decían que sus súbritos no se arrodillarían ante nadie que no fuera él también lo estaban llamado molesto. Me 50, 50. Le dijo a Artie tranquilamente haciendo reír a todos los imperiales salvo a los evidentes y haciendo que Naruto se deprimiera estilo Ashidama. Y ese es el emperador. Fue el pensamiento colectivo de todos los shinobis olvidándose que el puto dios shinobi era igual a Naruto. Por cierto estoy con el grupo que piensa que Madara superó a Ashidama, pero luego de obtener las células de Ashidama. Porque hasta antes de esa el célula se lo puteaba siempre, y la segunda disfrutar los dos nuevos eventos que se agregaron al festival de celebración por la unificación, es decir el torneo de las artes marciales, el torneo de combate con armas preferentemente espadas, y el torneo de estilo libre. Ahora que lo pienso no es mala idea, que alguien lo anote. Ordeno Naruto sacándole gotas a los shinobis sobre todo porque todos salvo Zeref anotaron cosas en libretas que sacaron de Kami sabrá donde, pero muy pocos anotaron lo dicho por el emperador ya que la mayoría anotó sus propias cosas, o dibujaron en el caso de los otros tres grandes es decir Natsu, Luffy y el recién despierto Ichigo. Porque los nuestros no son así, lloraron los Kages al ver que cuando Naruto ordenaba algo su pueblo lo obedecía. Porque yo si tengo autoridad y la lealtad de mi gente. Respondió Naruto a la pregunta no hecha por los Kages, los cuales se sonrojaron al ser descubiertos. Torneo donde pelearían los más fuertes del imperio para dejar el mensaje de su fuerza alto y claro en los oídos de los shinobi que permitirían en sus tierras. Muy bien, parece que todo está listo para iniciar la construcción del gran estadio, le informaré a Naruto sobre esto. Hablo una peli morada mientras veía los planos de un gigantesco Atenea diosa de la guerra estratégica y la sabiduría, cuatrota esposa de Naruto, jojojo, un romance entre una diosa y un emperador pero que gran fuente de inspiración. Se rió Hiraiya quien estaba a punto de empezar a escribir. Ni sueñes con piratearme la idea para hacer tu porno. Le gritó una hermosa chica rubia de grandes pechos. Luki Arfilia escritora real, nuevena esposa de Naruto tercera favorita del emperador, porque tengo la sensación de que acaban de revelar mi par favorito. Pensó Naruto para luego poner su atención en lo dicho por una de sus amantes favoritas. Luki me tiene razón, ella tiene los derechos de autor de esa historia y a no ser que quieras una bonita demanda por infligirlos te sugiero que te abstengas de hacer lo que piensas. Ante lo dicho por Naruto, Hiraiya y Kakashi maldijeron al rubio uno porque no podría seguir escribiendo su porno y el otro porque no podría disfrutar de la maravillosa literatura del Shani. No hace falta Sasachan, sabes que soy incapaz de estar en esa oficina por más de dos horas. Fue la tranquila voz de Naruto quien actualmente estaba siendo flanqueado por dos de los miembros más fuertes de la guardia real. Son los más débiles si excluimos al enano. Dijo el sexto guardia del emperador es decir Yami Sukeiro. Púdrete Yami. Le dijeron Levi y Kisame uno porque le dijeron enano y el otro porque le dijeron débil. Si lo sé, no serías el Naruto que me robó el corazón si no fuera así. Ella dijo para luego darle un pequeño beso a su esposo. ¿Cómo han estado Itachi y San, Kisame San? Uchiha Itachi el prodigio Uchiha miembro de los guardias personales del emperador Oshigake Kisame el monstruo de la niebla miembro de los guardias personales del emperador. Naruto estás loco tienes a dos Akatsukis como tus guardaespaldas. Le gritó Tsunade. Y han hecho más por mí en una semana que Konoha en trece putos años. Le dijo Naruto poniendo especial énfasis en las últimas tres palabras. Además nuestra lealtad es solo al emperador y a su familia. Dijo Itachi con su habitual estoicismo, ganándose las miradas furiosas del hermano pequeño y emo de Itachi como el imperio llamaba a Sasuke y de los Akatsuki que quedaban. También como podríamos estar con los planes dementes del emperador. Hablo Itachi con tranquilidad. Oye mis planes locos nos salvaron la vida más de una vez. Se defendió Naruto. Y casi hacen que nos maten en bueno siempre. Le dijo un burlón Kisame. Si las miradas mataran Naruto ya habría matado de diez formas diferentes a Luchia y a Tiburonzin pero de un momento a otro la mirada mortal de Naruto desapareció junto al propio Naruto y cuando reapareció éste estaba enterrado en el escote de Atenea. Sasachan barra a Arti, ellos son malos conmigo, consuélame. Dijo Naruto copiando o mejor dicho mejorando uno de los malos hábitos que uno de sus amigos en este lado del muro le contagió. Ahora mismo todos los imperiales estallaron a carcajadas al ver a su emperador imitando a su contraparte del futuro hasta cierto punto ya que el emperador del presente usaba el escote de Artoria en lugar de el de Atenea. Y mientras los dos guardias y la esposa de Naruto veían esto con una pequeña gotita al otro lado de la ciudad capital y al cierto demonio enano y pervertido que atendía su taberna sintió que alguien estaba siguiendo sus pasos. Y no podría estar más orgulloso. Dijo Meliodas mientras secaba una lágrima falsa de su ojo derecho. Meliodas a veces me avergüenzas. Le dijo su novia pero Meliodas le ignoró estaba demasiado orgulloso de su emperador como para ponerle atención a él. Así es la personalidad de Naruto se moldeó a lo largo de estos 12 años aún era su revoltoso ser incapaz de seguir una orden pero había adquirido ciertos malos hábitos de sus diversos amigos. Y eso vuelve entretenida la relación. Dijo Erza. No era la poligamia. Le preguntó su rival es decir Mirahane. Van a dejar de ventilar nuestra vida sexual frente al autoproclamado super pervertido. Preguntó secamente Naruto. Perdón. Dijeron ambas magas pero Naruto no le dio importancia. No estaba molesto con ella sino con Hiraiya. En cuanto a Itachi y Kisame bueno el Uchiha simplemente se hartó de Konoha cuando se enteró de lo que le hicieron al legado del cuarto a quien su madre le hizo jurar protegería y bueno cuando se enteró que él había cruzado el muro simplemente lo siguió. Le costó un año entero ganarse la confianza del chico y de sus nuevos amigos pero al final lo consiguió y bueno ahora es uno de los guardias personales de Naruto. Dos años si contamos al abuelo. Dijo Kisame señalando a Shanks haciendo que los de Konoha palidecieran Naruto su sabía de su relación con el Uzumaki más poderoso de toda la historia. Y tres si cuentas a papá. Dijo hace recordando a su padre quien tardó más que todos los demás en confiar en ellos dos porque no quería que su hijo Naruto fuera apuñalado por la espalda otra vez. Kisame bueno el solo se unió a Katsuki por diversión y cuando su único amigo cruzó el muro este lo siguió y vaya que no se arrepintió pues las guerras de unificación fueron las mejores batallas en las que había peleado en su vida. Ah que buenos recuerdos. Dijo Kisame recordando esas magníficas peleas y como conoció a su rival. Lo mismo digo. Dijo el rival de Kisame quien era el Shinigami más poderoso incluso más poderoso que el mismo Ichigo. Kenpachi, si etemo guardia del emperador el Shinigami más poderoso barra masacre, bueno majestad los estaremos cuidando desde lejos. Dijo Itachi para luego desaparecer vía Sunshin dejando solos a Naruto y Sasa. De tus diez guardaespaldas sigo sintiéndome más cómoda con Ceref. Le dijo Sasa a Atenea Itachi no estaría tan mal si fuera un poco más expresivo y Kisame bueno era un extraño y escalofriante hombre tiburón de más de dos metros solo Naruto e Itachi se sentían cómodos a su lado. Pero soy buena gente una vez me conoces. Dijo Kisame deprimido el quería caerle bien a sus colegas del imperio. Pero eres escalofriante. Le dijo Sasa aunque era un pensamiento único de ella a los otros no les parecía escalofriante un poco intimidante si pero no escalofriante. Si lo se pero partimos mañana a Spring y bueno le di el día libre para que lo pasara con su familia. Le dijo Naruto. Aún no entiendo esa familia, el era un inmortal, su novia una mujer con cuerpo de niña su hijo menor y hermano son dos demonios y su primogénito es un anciano. Ella dijo numerando a cada uno de los miembros de la familia de Ceref. Mi familia es la mejor. Vitorearon Mavis y Natsu haciendo reír a todos sus amigos. Yo tampoco pero he quien soy para juzgarlos, como sea querías mostrarme algo. Pregunto el rubio para luego sentarse sobre una roca cercana. No mucho, solo los planos para el gran estadio que ordenaste construir. Ella respondió apto seguido pasó a mostrarle dichos planos. Bueno eres la diosa de la arquitectura así que confío en que será perfecto. Fue la sencilla respuesta de Naruto a estos planos. Sabes, entonces lo tendré listo para cuando vuelvan de su pequeño viaje por las naciones, por cierto tráeme un recuerdo. Ella le dijo con una pequeña sonrisa y Naruto sacó una lista con una gran cantidad de nombres. ¿Qué te gustaría mi lady? Pregunto Naruto todas sus esposas y algunos amigos le habían pedido lo mismo y bueno literalmente tenía todo el dinero del mundo y nada en que gastarlo así que consencia a su familia siempre que podía. Es molesto eso. Pregunto Gaara curioso. Ru intenta ir a comprar un helado y que el dueño de la heladería te regale uno de cada uno de los 72 sabores solo porque eres el emperador. Dijo Naruto describiendo lo que Mira y el pasaron en su última cita, aunque a Mira le encantó dicha cita porque después de eso Naruto le ganó un peluche de 3 metros de un hada, en realidad lo mandó a hacer y luego urdió un plan super elaborado para hacerle creer que lo ganó en un arcade pero la intención es lo que cuenta no. Sorpréndeme. Ella dijo para luego besar nuevamente a Naruto y alejarse con un sensual. Meneo de caderas uno al que Naruto no pudo evitar mirar. Tal vez Erchan tiene razón y debo dejar de juntarme tanto con el capitán Meliodas. Se dijo a sí mismo Naruto para luego dejar el pensamiento. ¿Tú crees? Le dijeron Erza y Tsunade a Naruto. No las escuches Naruto ven conmigo caminemos por la senda del pervertido. Grito Meliodas dramáticamente solo para ser silenciado por un golpe en la cabeza de parte de Eli. Itachi y Kisame moviéndose tenemos otros 10 lugares que visitar antes de irnos. Esto lo dijo viendo hacia su izquierda donde estaban sus dos guardaespaldas disfrutando de un pequeño tentempié para Itachi unos poquis y Kisame unos cuantos camarones. Ahora pero estamos almorzando jefe. Se quejó Kisame provocando que el estómago de Naruto rugiera un poco. Hablando de eso no hemos almorzado. Dijo Artoria recordando ese pequeño detalle pero apenas terminó su pregunta frente a todos los del imperio y la mayoría de shinobi salvo los de Konoha, salvo los enemigos de Naruto, aparecieron algunos cuando bocadillos. Gracias Stia-sama. Vitorearon todos los imperiales salvo los gemelos hacia la diosa más querida por todos. Por nada. Stia diosa del hogar, 16ta esposa de Naruto, HMMM está bien un pequeño descanso para almorzar y luego continuamos con lo que sea que estemos haciendo. Lo que dijo el sexy emperador del futuro. Dijo Naruto haciendo que todos los imperiales y shinobis que tenían comida asintieran. Al menos puedo terminar el capítulo. Pregunto Ceref y Naruto asintió. Fingir supervisar todos los programas y barra o construcciones que ordenaste. Le dijo Itachi. Deja de leer. Ordenó Naruto molesto pero se calmó cuando Arti lo besó en la mejilla. Continúa leyendo. Dijo con un cambio de 180 grados en su actitud. Me recuerdas porque no te he enviado a Konoha con una tarjeta que diga feliz cumpleaños Duki-chan. Le dijo Naruto con una ceja temblando. ¿Por qué te caigo bien y odiarías tener que explicarle a mi novia por qué desaparecí? Dijo Itachi sorprendiendo a todos porque Itachi tenía novia. La única respuesta que recibió de Itachi fue un simple encogimiento de hombros. Su emperador realmente tenía el poder y los medios para hacerlo. Sin embargo pese a que siempre lo molestaba realmente nunca lo haría. O bueno tal vez Naruto le tenía cierto cariño por ser uno de los pocos shinobi de Konoha. Que si lo vieron como Naruto y no como Kyuubi o un arma viviente. También puede ser por eso. Dijo nuevamente Itachi. Voy por la segunda opción dijo Naruto después de todo la primera. Tenía una solución muy simple ordenarle a un pobre diablo que le dijera a la novia de Itachi lo que hizo. Fin del capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!